Materializar en la red del comercio de Niquero el pago de productos a través del código QR en las pasarelas transfermóvil y en zona, continúa siendo un reto que avanza paulatinamente como parte del proceso para desarrollar el comercio electrónico. Ya en todas las unidades de la capacidad municipal, ya hoy tenemos presente el código QR. ¿En qué consiste esta manera de usted pagar el bien o el servicio que usted recibe? Usted tiene que tener tarjeta, tiene que tener en su teléfono el transfermóvil. Usted va, digamos, a una bodega, compra su canasta familiar y usted paga desde su móvil. Ese código, la persona lo que hace es escanearlo, la unidad le da los datos de la cuenta a donde tiene que remitir, o sea, es efectivo y ahí mismo en el momento de la operación el cliente le muestra al trabajador, al dirigente, a la persona que está en ese momento ejerciendo la operación, el comprobante de que su cuenta fue debitada y por supuesto en el caso del cliente, en este caso nosotros, acreditada. Otra de las prioridades del territorio es implementar el servicio de caja extra para extraer dinero en efectivo de las tarjetas magnéticas fuera de los bancos. Inicialmente, tres unidades del comercio prestarán este servicio. Usted puede sacar un monto de hasta mil pesos y solamente una vez en el día, sin necesidad de remitirse a hacer una cola y un establecimiento de los bancos. Potenciar el comercio electrónico y aprovechar las múltiples facilidades que él ofrece es una prioridad para varias instituciones estatales. Además del comercio, la pesca y el cárnico, también aprovechan las ventajas de las plataformas transfer móvil y en zona. Hortensia Cardellá, en directo.